Pregunta seria, la planta que no me muera bien y se come la puerta y todo y ¡yam! Buenas, chiquita youtube, empezamos con la noche, con mi nuevo outfit A huevo, el huevi gobo, que estos zombies no se rinden, ¿eh? Te habrás dado cuenta de que es diferente combatir zombies de día que de noche Por tu parte no traen nada de sol caída del cielo, aunque puedes producirlo con girasoles, claro Y por suerte para ti cuentas con las zetas de esporada Planta tantas como puedas, espero no morir Vamos a jugar Y tumbas Los girasoles tardan más en producir ahorita No somos lo suficientemente importantes para Twitch como para que nos den calidades, gente Voy a poner dos hileras de girasoles Después va a venir el zombie de la puerta, que solo lo puedes matar con la humoseta El zombie futbolista, ay por dios, esto va a doler, ¿eh? No creo que se los alcance Voy a ponerlo aquí por si acaso ¿Quién sabe si se los alcance? No, no sé, no, sí se lo matan Voy a poner hasta aquí porque aquí solo hay dos setitas y así voy apoyando Eso, 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 congelado Es que te vende el espacio, no necesito más monedas Aunque me da penita porque el último que maté para ganar la partida Había matado, éramos cuatro y mató a dos Y después llegó y llegué y se murió Y se murió Y lo dejamos Venga, setitas, ustedes pueden Dale Venga, papa, tú puedes Tres setas no sé si se hagan un zombie del coño No, no se lo hacen Bueno, en medio se lo hacen Ay, me olvidaba el emo Que no tenía el muco Sin ganas de vivir, aquí está Venga, setitas, ustedes pueden Eh, tumba Tengo que ahorrar como cuatro meses Para sacar a Aganyu Era Aganyu, no salió No salió Estuve ahorrando cuatro meses Estuve ahorrando cuatro meses Y tú le tiré ciento ochenta deseos O algo así Hasta que saliera Y hasta que salió Ahí Y aquí puse dos repetidoras Porque tuve Porque tuve miedo de ese zombie de con cono Con este zombie No, mi Mi, 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 mi ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama Cimetría Tengo aquí un cono, sí Aquí creo que es el mejor lugar Ahora Humoceta Exhala humos Que traspasan puertas Oh, van a venir Van a venir los zombies con puertas Ay, no, estos señores Los tienes que matar con catapultas O con humocetas La planta carnívora se los come Pregunta seria La planta carnívora viene Y se come la puerta y todo Nice Porque si es así Re épico Si no es así Pues re F Pero A ver si hoy nos alcanzamos a pasar toda la noche Algo que no me gustaba Me acuerdo que Hay una versión de estas Hongos pero acuáticos Que no me acuerdo cómo se llaman Y los hongos acuáticos Tardaban muchísimo en cargar No son como estos Estos tardan Como nomás son dos líneas Tardan mucho Como son dos líneas de la piscina Supongo que es para Para equilibrarlo y tal Pero tardaba tanto en cargar Que No, no, no Mátalo No te lo No te lo comas Desgraciado Mátenlo rápido Ustedes pueden Ustedes pueden Uf 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 Me falta poner todavía Hongitos Ustedes pueden Locos ¿Cuánto ¿Cuánto rango tiene esto? ¿Lo podía poner hasta aquí? ¿O aquí ya no llegabas? No Es uno Es uno más enfrente Sí ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa? Parece que te están haciendo daño ¿Eh? ¿Eh? ¡Muere! ¡Skoria! ¡No! Ahí está Vamos bien gente Vamos bien Los hongos Estos tienen que ir Una línea más enfrente Para que peguen Desde que sale Desde que sale El zombie Después Después vas cambiando Los honguitos Por las setas Estas Porque estas setas Hacen más daño ¡Hostia! ¡Estoy on! 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 Si te gustó el video Puedes darle like Y comentar Y si yo sé que te gustó Porque llegas hasta aquí Y lo estás viendo Si no es así Lo siento Perdón por interrumpir En todo caso Gracias por ver Y nomás quiero recordar Que todo esto fue grabado En la página morada Que no puedo decir Porque YouTube se nota En esta cosita de aquí Que está para aparecer en pantalla Y hacemos stream Todos los días De 8 a 2 a 2 am Hora México Adiósito Los quiero mucho Bye 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 Ok Esto mucho Come tumbas Son horribles Ey ¿Quieres comprar un espacio extra? Te lo dejo en 750 Podrías llevar 7 semillas Por niveles En lugar de 6 Amplio espacio ¿Qué te parece? Dale Toma 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 mi dinero 5 mil Te venderé otro Hasta luego Uff Por cierto Crazy Dave Crazy Dave Haba su propio idioma ¿Sabes? Crazy Dave Inventó su propio idioma El cual se llama Crazy Dave O algo así El idioma Dave O algo así Me acuerdo que se llamaba Eso es Es putamente genial No me digan que no Eh Sí Uy Horda de zombies Estamos bien Vamos bien Vamos Ah Se lo hacen Se lo hacen Se lo hacen Sí se lo hacen Se lo hacen Uy 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 No sé si se lo hagan Nah Se lo hacen bien Después Ensetitas Comen 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 Ua Oh oh Zombie nuevo Salta Ha sido engañado Por el poder De De Muere Zombie Dale Uy 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 No tengo 150 Para petasar eso Así que se van a tener Que hacer esto Después De implantadas Confío 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 Uy el almanaque Voy a bajarlo un poquito Con ese juego El topo y la pala Ay no Toca 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 la fase De golpear Golpear con Con un pala Con un mazo Vamos a agarrar A los zombies En vez de Mi Tuu Que pinche loco De fallecido Pam pa Pan 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 Si 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 P probable Pa Pan Pam les estoy fallando Ozuf, la nube subjeta Pum pum tum tum pum paraun para Pam 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 People people Joder mire se iai mucho fornite mijo años jugándo pr-spersio shooters para esto Y aquí puedo spamear En el Fortnite no tengo que ser preciso ¡Suscríbete al canal! Este es para el futbolista, ¿verdad? ¡Cómo te odio! Asalto final túnco tún como mes dale a hacer esto por aquí tanto Dispara desde lejos y se esconde de cerca un zombie deportista Dureza muy alta Tiene la misma dureza que un zombie cono, ¿no? No Tiene más dureza que un zombie cono Zombie cubiletero Caracono, caracubo No, cubiletero El 10% cuando sale del término juego es un jugador completo Porque ataque y se marca a sí mismo Rugby no sale lo que es Aquí está el zombie deportista Tiene su dureza muy alta, dura más Dureza muy alta ¿O hay otro zombie que tenga dureza muy alta? Yo suponía que tenga como el cubo en dureza Pero no, parece que es aún más Tiene aún más resistencia que el zombie caracón El zombie de este caracubo LOL Estoy mamadísimo, mamado Fuck, crazy cajita Repitura es muy dura, se quedó en las calles No consiente chulerías Ni a plantas ni a zombies Y es para irse antes para guardar distancia Aunque en verdad, repitura está a falta de cariño Ay, no Pam, 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 pam Pam, pam Me gustaría que sacara una versión de esto Pero en HD, redibujado Porque ahorita ya se ve Ya para, ahorita mismo ya se ve pixeleado Sinceramente el juego La casita se ve pixeleada Esto se ve muy, se veía muy pixeleado Las plantitas se ven pixeleadas y tal Me gustaría que sacaran una versión ya Con los diseños, tal vez con los diseños iguales Pero con más calidad Esto por hoy, eh Creo que lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí, gente Bueno gente, ya lo vamos a acabar Vamos a dejarlo, voy a dejarlo por hoy Porque estoy cansado Sinceramente ya llevo mucho rato aquí Vale, voy Y ya lo vamos a dejarlo, voy a dejarlo por aquí Y ya lo vamos a dejarlo, voy a dejarlo, voy a dejarlo, voy a dejarlo ¡Gracias!